Bien, estamos trabajando con el polo avícola y caño en la producción de huevos y está casualmente, esta semana se van a habilitar tres galpones más de una operatoria con el Proderi de Nación, bajaron fondos para entregarle a una asociación de productores, que son 20 productores llave en mano, tres galpones, con sus aves, con toda la producción en marcha y de ahí se va a retirar la producción para venderla y luego entregarles lo que a ellos les corresponde. ¿Cuál es el objetivo que se persigue con esto? El objetivo es tratar de tener productos catamarqueños para las góndolas de Catamarca, para el mercado interno de Catamarca y también estamos viendo de tener una producción de huevos para comenzar con la planta de huevos en polvo. Una vez que se les entrega llave en mano a estos galpones, a los productores, ¿cuál es la función que cumple el municipio? Es acompañarlos en todo, en asesoramiento, en acompañarlos en el sistema de alimentación y armar el proyecto para poder tener reintegro desde la venta del producto y hacer toda la distribución, el pago del alimento y el dinero que le corresponde a esta cooperativa.